seguimos en enlace deportivo y una noticia muy importante para el deporte peruano la clasificación de mauricio fiol a los juegos olímpicos de londres 2012 tras obtener la marca mínima y por ende la medalla de bronce en el sudamericano de natación que se viene desarrollando en brasil sin duda buena noticia para el deporte peruano y además los que verdaderamente se la juegan en el deporte saben que el dolor no se queda en la cancha por eso existe apronax que ataca la causa del dolor la inflamación apronax para que nada te detenga fidelidad y comenzamos con la noticia también de la san martín al parecer por fin se pronunció el señor manuel burga por fin aceptó la federación y la san martín pues estará de nuevo en nuestro torneo descentralizado mariano así se emitieron un comunicado de prensa donde de cierta manera daban luz blanca luz verde dejamos a que la san martín pueda volver al torneo ya ha declarado igual el cover de la primera fecha tendrán que reprogramarse los partidos de la segunda a la tercera y lógicamente este fin de semana es la cuarta fecha donde lógicamente supone que los que los demás equipos tienen que acatar esta decisión y que ponerse de acuerdo ahora qué pasará con la san martín quiénes volverán a la san martín ese es otro cantar ese es otro tema se dice habla de siete o ocho jugadores que salieron ya afuera el caso de álvarez cristal de perea que ya está en eeuu se habla lo de bebe la riola se habla lo de cueva no pero todavía sí que siento de repente el único fijo es leao bueno hay jugadores que se han quedado entrenando pero lo que ya no es ninguna incógnita es el caso de julio pacheco presidente universitario todavía pero que sin embargo ya fue sancionado dos años deberían ser más creo por falsificación de documentos ojo fiel en la que este tema incluso va a ser derivados en el ministerio público aunque era la que le espera de un proceso largo no pepe el vivo pues siempre siempre tiene que ser descubierto y acá pacheco se quiso hacer el vivo y la comisión de justicia de la federación lo sancionó y como dices todavía no queda en un tema de fútbol nada más sino un tema más serio pues así se va a dar inicio a esta cuarta fecha donde esperemos que universitario hoy pueda cumplir con sus pagos en la dirección si no de repente no llega el partido que justamente se tiene que jugar hoy día este fin de semana se juega la cuarta fecha del torneo descentralizado que arranca este viernes con el duelo entre universitario de deportes y jose galvez de chimbote en el estadio monumental a puertas cerradas los cremas llegan motivados tras el empate conseguido ante esporting cristal mientras que los chimbotanos de igual manera tras empatar uno a uno con el sport boys del callao el sábado en otro de los encuentros que promete la universidad césar vallejo recibe a alianza lima en el mansiche de trujillo los dirigidos por víctor chino rivera buscarán recuperarse tras la derrota sufrida en huancayo mientras que alianza lima no jugó la fecha pasada debido a que tenía programado el encuentro ante la universidad san martín completan la jornada sabatina el encuentro entre sport boys del callao y el juan auris de chiclayo choque a desarrollarse en el estadio miguel grau el domingo se completa la cuarta fecha en mollo bamba el unión comercio que viene de caer en arequipa ante el fs melgar buscará reivindicarse ante su hinchada enfrentando al sport huancayo que buscará su segunda victoria consecutiva mientras que a la 1 y 55 de la tarde en el estadio heracleotapia de huánuco el león de huánuco de aníbal maño ruiz buscará los tres puntos ante sport en cristal los rimenses quieren sacarse la espina por el empate ante un universitario de deportes sin embargo el cuadro de roberto mosquera no podrá contar con josimar jotún quien fue expulsado ante los cremas en arequipa fs melgar reanimado luego de su contundente victoria sobre la unión comercio buscará seguir sumando día 3 esta vez enfrentando al cobresol de moquegua finalmente cerrando la cuarta fecha del torneo local en cusco el reciente ascendido real garcilaso enfrenta al cinciano en un partido con aroma clásico un duelo que ha generado bastante expectativa en la ciudad cusqueña ahí está pues mariano los partidos que se nos viene en esta cuarta fecha del torneo descentralizado